Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Vamos con noticias de últimos momentos, así que recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones. Vamos con la noticia que le está dando la vuelta al mundo y es el tema de Afganistán. Talibanes advierten consecuencias si evacuación de Afganistán se extiende. No olvide dejar un comentario y aún me gusta. Gracias por estar acá. Los talibanes advirtieron este lunes que Estados Unidos y sus aliados se exponen a consecuencias si retrasan su retirada de Afganistán. Prevista el 31 de agosto, una posibilidad contemplada por Washington para continuar con las caóticas evacuaciones del aeropuerto de Kabul. Si Estados Unidos o el Reino Unido piden más tiempo para continuar con las evacuaciones, la respuesta es no. ¿O habrá consecuencias? Declaró Suhail Shaheen, un portavoz talibán, al canal británico Sky News. El presidente estadounidense John Biden, presionado por sus aliados, abrió el domingo la posibilidad de mantener las tropas más allá del 31 de agosto para seguir con la evacuación, algo que para Shaheen significaría prolongar la ocupación. El gobierno británico de Boris Johnson había anunciado poco antes su intención de abogar ante Estados Unidos por prolongar las operaciones en Kabul más allá de la fecha límite. Durante una cumbre virtual del G7 organizada para el martes, desde que tomaron el poder en Afganistán el 15 de agosto, los talibanes intentan convencer a la población de que su régimen será menos brutal que el presidente. Entre 1996 y 2001, pero sus promesas no detienen la voluntad de miles de huir del país. Estados Unidos ya evacuó a unas 30.300 personas desde el 14 de agosto, indicó el domingo la Casa Blanca que espera sacar al país a 15.000 estadounidenses y también a 50.000 o 60.000 afganos. Los países occidentales trasladaron a miles más. La víspera, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, estimó imposible evacuar a todas las personas antes del 31 de agosto en una entrevista con la AFP. Para reforzar la evacuación, Washington ordenó a seis grandes aerolinas comenzar a traer a Estados Unidos a los evacuados de Kabul que se encuentran en bases norteamericanas en el Golfo y Europa. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban. No olviden activar la campana de notificaciones, dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Quién es el Talibán? ¿De qué grupo estamos hablando? Quizá lo escuchábamos, como lo decía usted, en esta guerra que se libró allá en Medio Oriente. Quizá también nos viene cuando escuchamos lo de las Torres Gemelas. De esta manera conocimos al Talibán. ¿Pero quiénes son en realidad? Claro, es este grupo extremista religioso que es conocido, como dices, por los incidentes y los ataques terroristas, por su forma de conducirse, su forma de propagar su ideología de una manera violenta, de tratar de apelar al terror de la gente, tratar de apostarle a acaparar más poder con una forma más agresiva, bélica de posicionarse, sobre todo en esa parte. Y claro que Estados Unidos ha tenido un conflicto muy prolongado ya con este grupo, a raíz de los atentados que se cumplen 20 años, entonces que no es coincidencia, no es casualidad que haya sido de esta manera, que se cumplen los 20 años y entonces Estados Unidos anuncia la retirada y demás, como una cosa simbólica, a raíz del conflicto que ha emprendido contra este grupo. ¿Por qué resurge? ¿Hay algún motivo en específico de verlo nuevamente en actividad? Lo decía, quizá nunca se fue, pero tuvo bajo perfil, pero hoy nuevamente resurge. Justo eso, o sea, no es que haya reaparecido, realmente nunca se fue. Y como es algo que se ha anunciado también desde hace años, o sea, Obama termina la guerra en 2014, o sea, recordemos que esto tampoco es nuevo, o sea, algo que sea sorpresivo. El mismo Trump ya anunciaba la retirada, él había estipulado, o sea, bueno, elaborado un plan para retirar a las tropas estadounidenses que culminaría en mayo de 2021. Entonces, también se preparaban ellos para, en el momento en el que parten a Estados Unidos, pues obviamente queda allí un área de la cabida, a que ellos puedan ganar terreno, posicionarse y demás. Y por supuesto que también en todo este tiempo, pues ellos se han preparado, han ganado, pues, equipo, elementos, han preparado todas estas estrategias y ataques. Y entonces ahí es donde ahorita, más adelante, laburaré en los errores y en la, en lo que se pudo haber evitado, si es que no hubiera tomado la decisión de la manera en la que se hizo. Pero realmente no es que haya desaparecido y de repente resurgió, sino que nunca se fue. Y ahora simplemente aprovechó la coyuntura y la escena para cobrar más peso, para reposicionarse y para decir, de por sí tenemos un gobierno endeble y un gobierno que sin el apoyo a Estados Unidos va a quedar fragmentado. Ese es el momento para, pues, meter, adentrarnos en esta situación. Hubo muchas críticas a Joe Biden, el presidente estadounidense por no quedarse en el lugar y proteger al pueblo afgano. ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? Desde el punto de vista de ustedes como politólogo, ¿qué es lo que realmente hubiera tenido que hacer Joe Biden ante estas circunstancias? Definitivamente, me parece que es el primer error grave que se le va a achacar a Joe Biden en esta administración. O sea, ha habido dos que son, bueno, generan mucha polémica, y demás en cuanto se lo ha hecho bien o mal, pero este realmente no hay mucho que defender. Le voy a explicar por qué. O sea, es una guerra impopular definitivamente, no nada más por el costo económico, o sea, más de 145 mil millones de dólares gastados en esto, sino el costo, para mi gusto, más alto fue el de las vidas, ¿no? O sea, miles de vidas perdidas a lo largo de estas dos décadas de presencia. Recordemos, es la guerra más larga que ha sostenido Estados Unidos, y entiendo la parte, entiendo por qué lo hacen, ¿no? O sea, es decir, es inútil prolongar una guerra que no fue exitosa, porque el objetivo principal, recordemos, que era precisamente desmantelar a los grupos extremistas, religiosos y terroristas, y realmente, y la prueba de ello está en lo que ocurre ahorita, pues no lo lograron, que costaba dinero, costaba vidas, etcétera. Entonces decían, bueno, pues, ¿cuál es el caso de continuar aquí? Y entonces era una guerra impopular, tan es así, que es de las pocas cosas donde ha habido cierta continuidad, por así llamarle, de una propuesta de Donald Trump, y que Joe Biden decidió llevarla a cabo de otra manera, pero bueno, en fin de cuentas hay cierta continuidad en esa, hay una inercia hacia la retirada. Pero ¿por qué? O sea, lo que debía haber hecho en dado caso, Wendy, es explicar por qué había que quedarse, por lo menos un poco más de tiempo, o hacer una salida más, o sea, mejor planeada, más espaciada, y con una estructura y una estrategia más integral. Y yo te explico los cinco motivos por lo cual esto fue un error, y por lo cual debió haber hecho las cosas diferentes. El primero es que Estados Unidos tenía un compromiso con Afganistán. O sea, desde el inicio no fue un acierto meterse allí, o sea, aunque si bien ha arredituado una mejoría de vida en más garantías, más libertades para la población, esta injerencia en los puntos internos, este acompañamiento institucional, la cooperación técnica, el financiamiento y demás, ayudó a reconstruir ciertas partes de la, bueno, a hacer una reconstrucción institucional, y apostar más hacia una democratización de Afganistán, pero realmente lo hace dependiente de ellos. Recordemos que también las instituciones evolucionan a la par de la población y de las preferencias y de representar esos intereses. Entonces, si la sociedad no estaba lista para... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!